Si traía la amarilla... Esta es Vintage. No me mire tu hijo, porque me tiento. ¿Mientras no me tiente yo? Por eso, vos mirá para allí. ¿Vistó? Sí, para mí. ¿Estamos todos? Sí, estoy, estoy. ¿La mano? Bueno, Alejo, estamos en este momento en el Consejo de Liberarte para informar acerca de un tema crucial. Sí, efectivamente, desde nuestro bloque PJ Unión por la Patria, nuevamente estamos haciendo una solicitud para que este cuerpo sesione de forma extraordinaria para tratar dos proyectos que hemos ingresado y trabajado como bloque. Uno de ellos es el rechazo por inconstitucionalidad e ilegalidad al DNU 70-2023 emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, por el presidente Javier Milei, que de alguna manera se arroga facultades del Poder Legislativo, pero que además, no solo de forma, sino también de fondo, vulnera derechos históricamente conquistados de la ciudadanía argentina, los trabajadores y las trabajadoras, por decreto deroga o modifica leyes que fueron históricamente trabajadas, consensuadas, discutidas y votadas. Y ahora ese proyecto que habíamos ingresado hace tiempo atrás y que lamentablemente no obtuvo las voluntades dentro del Consejo de Liberarte del Bloque de la Libertad de Avance, juntos por el cambio, ahora le volvemos a sumar un nuevo proyecto de rechazo a la ley ómnibus emitida por el presidente Javier Milei y por el Poder Ejecutivo, que va en la misma dirección, que desregula completamente la economía, que vulnera derechos históricamente conquistados, y que le estamos pidiendo a los bloques de concejales de la ciudad de Campana que el cuerpo deliberativo, que este cuerpo que representa al pueblo de la ciudad, este cuerpo que es la cuna, la casa de la democracia de la ciudad, se exprese ante estas medidas que transforman la vida de los argentinos y las argentinas, la estructura económica, social y política del país. Lamentablemente no estamos consiguiendo el acompañamiento de los bloques de Juntos por el Cambio, encabezado por Elisabela y por Alejandro Barja, y lo que es muy paradójico es que el presidente y único concejal de la libertad avanza, que tendría hoy con su firma la posibilidad de acompañar el pedido de sesiones extraordinarias, se niega a sumarse a este pedido, siendo que hace semanas atrás, en esta lógica de vender humo constantemente, había pedido que el Consejo Deliberante se sione de forma extraordinaria durante todo el verano. Bueno, desde diciembre estamos pidiendo que nos sentemos en nuestras bancas, para lo cual nosotros fuimos elegidos, y que fijemos postura sobre estas medidas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una visión clara, estamos en contra, rechazamos el DNU, rechazamos la ley ómnibus, pero queremos que también la libertad avanza. Elisabela y todos juntos por el cambio le digan a la ciudadanía qué piensan sobre lo que está aconteciendo en el país. Ante ello, obviamente, hoy nos sentimos profundamente acompañados por distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, clubes de fútbol, la CGT regional, las dos CTA, distintos clubes de barrio, la Biblioteca Popular, Jean Lloré, la Asociación Ambiental, colegios de profesionales como el de psicólogos, como el de trabajadores sociales. La verdad es que estamos teniendo cada vez más aceptación en la comunidad para que este Consejo Deliberante se sione y fije postura clara sobre lo que está pasando en el país. Y sobre los atropellos que está llevando adelante el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, por Mauricio Macri, por Federico Sturzenegui y por Luis Caputo, que están perjudicando seriamente a nuestra población argentina. ¿El pedido ya ha sido entregado? ¿Cuál es el próximo paso? El pedido ya ha sido entregado y lo que vamos a seguir haciendo es sumando voluntades de instituciones intermedias, de representantes de la comunidad para que los concejales para los cuales fueron electos sienten cabeza, hoy lamentablemente de la libertad avanza que pedía sesiones extraordinarias, se fue porque le dio miedo darle respuesta a la comunidad, le dio miedo darle respuesta a las distintas instituciones, instituciones que no se jactan de ser ni kirchneristas ni peronistas, sino que son instituciones de profesionales que ven en estas normativas, en la ley ómnibus y en el DNU de Milei, perjudicados su estándar de trabajo, su calidad de vida, la de sus profesionales. Entonces nos parece fundamental que tanto el concejal de la libertad avanza, que ahora no quiere venir a trabajar, que se transformó en la casta, y el Isabel, junto por el cambio, le estamos pidiendo que vengan a sesionar y que den la cara, que le expliquen a los vecinos y la vecina de Camara qué piensan sobre lo que está pasando. Bueno, estas resoluciones que ha tomado la justicia en algún momento, especialmente la Cámara Nacional de Trabajo, ¿varía en algo la postura de ustedes? No, claramente hoy tuvimos el acompañamiento, incluso por nota, de la CGT regional, con su secretario general, Carlos Gutiérrez, de las dos CTAs, lo cual para nosotros también es muy grato, porque la línea de acción, de lucha, del movimiento obrero organizado, encabezado por la CGT, lógicamente, ha tenido una estrategia que en principio es efectiva, que a través del fuero laboral en el Poder Judicial de la Nación le ha puesto un freno a esta medida que vulnera los derechos históricamente conquistados de los trabajadores. Nos acompaña también Walter Pires, secretario junto a la UON y concejal, también representante de los trabajadores en este Consejo Liberante, quien obviamente tiene una visión muy clara sobre lo que está aconteciendo, así que la CGT, que es uno de los que está a la vanguardia de la lucha para frenar estas medidas, nos esté acompañando, para nosotros es muy, pero muy importante. Muy bien. Te hago una consulta, Alejo. El concejal Corio de la Libertad Avanza sacó con una nota, una carta, que salió en todos los medios diciendo que los concejales tienen que trabajar en el febrero. ¿Por qué crees que ahora cambio de opinión? No, porque claramente es una persona que, es un concejal que como es el estereotipo de alguna manera de los dirigentes de la Libertad Avanza, son muy cocoritos a la hora de hablar públicamente, pero cuando tienen que poner las barbas en remojo y ponerse a laburar, no lo hacen. Empezamos por el presidente Javier Milei. No fue capaz, no fue capaz de ponerse al frente de la construcción, ni del DNU, ni de la ley Omnibus. Mandó a otras personas a hacerlo. Federico Sturzenegger, uno de los responsables del desastre que causó el macrismo, fue la persona que les armó toda la normativa. La verdad es que no les gusta laburar. Era todo humo. Y es todo humo lo que están haciendo ahora. Incluso pidieron sesiones extraordinarias y ahora no quieren venir. Y nos extraña también que Elisabela, hermana del intendente, concejal de la ciudad de Campana, tampoco se quiera expresar con lo que está pasando en el país. No vivimos en una burbuja, no vivimos en una isla. Vivimos en una ciudad industrial que se va a ver seriamente afectada por las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Qué quieren? ¿Que los trabajadores y las trabajadoras de Campana se queden sin laburo? ¿Que hipopericen su situación? ¿Que cobren cada vez salarios más bajos? ¿Que haya un ejército de pobres haciendo colas en la fábrica? Bueno, queremos que Elisabela dé la cara y diga qué es lo que piensa al respecto y que deje de esconderse adentro de su oficina. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de los cacerolazos que se están haciendo en todo el país? De hecho, hoy hay uno acá en Campana a las 18.30 horas. Yo creo que todas las iniciativas, habidas y por haber, son válidas en tanto y en cuanto sean en el marco del respeto a la democracia, a la libertad de opinión y a la libertad de manifestación, algo que claramente el gobierno nacional también quiere cercenar. Medidas como fueron los cacerolazos de la noche en que fue publicado el DNU de forma espontánea son de celebrar porque habla de que hay un pueblo argentino que está dispuesto a no entregar su derecho, a no entregar su historia, a no entregar su calidad de vida y a permitir que nosotros quienes ocupamos su lugar acá tengamos también el respaldo de toda una población para salir a dar las discusiones que tenemos que dar. Que lamentablemente, ni Juntos por el Cambio ni la Libertad avanza, quieren hacer. Bueno, te hago una pregunta más. Te quería preguntar, Alejo, más allá de lo que es el plano simbólico, ¿no? ¿Hay algo que ustedes como concejales creen que pueden hacer desde lo práctico para ayudar a los vecinos que ya están pasándola mal por las medidas que son todas negativas del gobierno de Millet? O sea, más allá de pronunciarse y dar una postura, si hay algo desde lo concreto que pueden llegar a hacer. En principio, nosotros llevamos una política de estar cerca de los vecinos los 365 días del año y que hoy estamos viendo que está recrudeciendo. La realidad de muchos vecinos y vecinas es cada día peor, no es cada día mejor. Y esa política, obviamente, la vamos a profundizar. De hecho, antes de venir acá, vinimos a un nuevo operativo de salud que organizamos desde el equipo de salud de Unión por la Patria junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Contamos con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Kicillof, para que los momentos más difíciles que viva la patria de aquí en adelante, con estas medidas que se están llevando adelante, encuentren en la dirigencia política una respuesta. En la dirigencia política del peronismo. Como es el peronismo, que siempre cuando las papas queman va y pone la cara, no se esconde. No se esconde el gobernador Kicillof, no nos vamos a esconder nosotros. Por eso acá en Pleno Enero estamos debatiendo el futuro del país y el futuro de la ciudad y lo vamos a seguir haciendo desde nuestro lugar como representantes legislativos, pero también en este rol militante, yendo a cada barrio, yendo a cada casa, visitando a cada vecino, viendo qué necesita y ayudando en lo que podamos. Tengo una pregunta que tiene que ver con los comandores comunitarios. Que hace seis meses que no reciben ayuda. Teniendo una colaboración directa con el gobernador Kicillof, ¿qué se puede hacer ahora que realmente están en la lona? Mirá, ya estamos teniendo, hoy a la mañana estuvimos en el barrio San Jacinto, en la sociedad Fomento, con quienes se articuló el operativo de salud, y ya en el barrio San Jacinto están planificando la apertura de un comedor merendero, y obviamente nosotros ahí, a través del compañero y concejal Leo Midón, estamos articulando con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para la asistencia de todos los sectores que se ven más afectados. Así como se hizo durante la tormenta, que fuimos de los pocos que salimos a recorrer la ciudad y a ver qué es lo que estaba pasando y ayudar a aquellos vecinos en el marco de las posibilidades. Bueno, también lo vamos a seguir haciendo en este difícil momento que está atravesando nuestra comunidad y que sabemos que se va a profundizar esas complejidades. Entonces, ahí vamos a estar presentes.